hola y bienvenidos a mi juego del mes vamos a meternos como ya os anunciaba en los cinco imperios de it's a wonderful world unos imperios representados con unas cartas por supuesto en un juego de cartas que tienen dos lados diferentes para que podamos jugar en dos niveles de dificultad diferentes pero no uno más fácil que el otro simplemente distintos fijaos los jugadores encarnarán un imperio en el juego y para representarlo tendrán una de estas cartas el juego incluye el juego base cinco cartas de imperio diferentes que se repartirán al azar al principio de la partida estas cartas tienen unas secciones muy delimitadas por un lado todas tienen un icono simplemente es para saber pues el icono de la propia facción no tiene mayor importancia y una ilustración bastante chula que tampoco tiene excesiva importancia tienen un nombre además de una letra porque hay dos lados a y b aquí están todas por el lado a y un recordatorio de que cinco recursos cualquiera se pueden cambiar por un recurso de cristal y de hecho podemos usar nuestra carta como almacén lo que nos diferencia es la parte superior derecha cada uno de los imperios tiene una sección donde colocaremos cartas ya construidas y además nos indica qué recursos nos proporciona en cada fase de construcción y qué puntos nos otorga al final de la partida así pues la república de europa nos proporciona dos recursos de materiales uno de energía y uno de ciencia en cada fase de construcción al menos inicialmente y al final de la partida nos otorgará un punto por cada ficha de general la unión pana africana nos proporciona dos recursos de materiales y dos recursos de ciencia y nos dará dos puntos por cada carta que tengamos de color verde cartas de investigación los estados noramericanos nos proporcionan tres recursos de materiales y un recurso de oro y al final de la partida nos dará un punto por cada ficha de financiero que hayamos obtenido el imperio azteca nos da dos recursos de energía y un recurso de exploración y al final de la partida tres puntos por cada carta azul de descubrimiento y la federación asiática nos proporciona un recurso de material dos recursos de oro y dos puntos al final de la partida por cada carta amarilla carta de proyecto que hayamos conseguido estas cartas tienen dos lados el lado a es así diferente en cada uno de los imperios y el lado b que es un lado un poquito más experimentado tiene dos diferencias en primer lugar ninguno de los imperios proporciona puntos por tanto es para jugadores un poco más avanzados o para partidas con menos puntos y el segundo cambio es que todas las civilizaciones todos los imperios proporcionan los mismos recursos dos recursos de construcción de materiales un recurso de energía y un recurso de ciencia así pues aunque este lado es un poquito más avanzado y proporciona menos puntos es menos asimétrico es más simétrico y todos los jugadores partiremos con los mismos recursos de producción al principio así pues más igualado el área de juego de los jugadores consiste en su imperio normalmente se coloca en la parte izquierda inferior y la propia carta sirve para almacenar tanto algunos recursos incluso los recursos de cristal y un las fichas tanto de financiero como de general y a partir de aquí colocaremos las cartas ya construidas hay tres áreas en el juego en la zona de cada jugador primero está el área de selección de cartas o de cartas seleccionadas normalmente más cerca de nosotros y almacenaremos cartas en segundo lugar el área de cartas en construcción va que pueden estar normalmente estarán en fila y que iremos desarrollando o construyendo a lo largo de la partida y por último el área de cartas ya construidas que empieza en esta flecha y se van poniendo así una encima de otra de manera que sólo se vea los iconos que es lo que realmente nos importa una vez que están construidas así vamos ampliando los iconos de producción y los iconos de puntos bueno pues todo bien estructurado en estos en estas cartas de imperio el sitio para el almacén el recordatorio de la conversión en cristal y un sitio para nuestros imperios construidos y además dos lados para que sea más con más puntos o más simétrico a la hora de empezar la partida ya conocemos los imperios así que en el próximo vídeo veremos lo que queda que es todo lo demás las cartas de it's a wonderful world nos vemos y gracias por vuestro tiempo